Fue bien divertido y bueno, empecé con la primera canción y corté una cuerda en el segundo estrofa que fue bastante humillante pero logré salir adelante y en los comerciales hice el cambio y bueno, lo que viene ahora se llama corte cuerda corte cuerda corte cuerda corte cuerda corte cuerda entiende la estructura prometida y va a ser gigante en medio de tus pies corte cuerda 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 corte cuerda